¡Espérate! 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 Hola mi gente... Espérate que me estoy riendo Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al show de rock y en el vídeo de hoy os traigo un unboxing de Funko Pop Concretamente voy a abrir una caja misteriosa de Funko de Marvel y una caja misteriosa de Funko de Disney Como podéis ver es una edición que sacó Funko que se llama Ultimate Unboxing Box Como se puede observar, supuestamente por el valor de 10 dólares que es lo que va en la caja, tenemos dentro artículos por el valor de 30 dólares Estas cajas yo las vi en la tienda de GameStop que como ya os conté es una tienda tipo game que venden videojuegos sin merchandising y entonces una vez ya me la he comprado yo estuve haciendo mis investigaciones y descubrí que esta aquí, esta la azul que yo tenía entendido que era de Marvel pues resulta que también te puede salir cosas del Fortnite pero que a mi no me gusta el Fortnite yo me la compré pensando que era de Marvel y cuando me enteré de que podían salir cosas del Fortnite pues me llevé una desilusión bastante importante espero tener suerte y que finalmente sea de Marvel y no del Fortnite ¿Por cuál empiezo? Y vamos a empezar con la azul y como quiero que todo sea sorpresa la voy a abrir de forma que no vea nada y voy a ir metiendo la mano y a ver que voy sacando que viene, que viene que viene, que viene Uy, ¿qué es esto? Esto es uno chiquitico Que sepáis que todavía no lo he visto, ¿eh? Esto es muy de Marvel también, ¿eh? Hemos acertado con la temática de la caja Muy bien, la verdad es que está bastante bonito Es un Funko de estos chiquiticos que es un llavero y la verdad es que está bastante guay Está chulo Muy bien, empezamos bien Empezamos bien Que sigo Aquí tenemos una Mystery Box de Five Nights at Freddy's Yo sigo sin ver Marvel por ningún lado Anyways Pero los muñequitos son bastante monos Uy, pone glow Brilla en la oscuridad ¿Tú te crees que te saco el normal para esto? Uy, pero es un cookie Tanto bonito Es un osito La verdad que yo no he jugado a este juego así que no tengo mucha idea de quién es Es un osito o es una vaca porque tiene un poco nariz de vaca, ¿no? Bueno, la verdad es que es muy cookie y es así como transparente en color lila Es monísimo La verdad que los Mystery Mini están bastante bonitos Voy a ponerlo por aquí Voy a continuar Voy a continuar Esto es un pets Esto es un pets Vale, ahora me toca verlo a mí Oh, loquies Está todo loquies Mira, ha aparecido Marvel Ha aparecido Marvel Yo la verdad no colecciono pets Solo tengo uno de Crash Bandicoot Pero, bueno Not bad, not bad Loki Bastante chuli Y ahora aquí Y ahora aquí hay un Funko Venom Maestro Rocket Está chulísimo Es la versión de Rocket con Venom dentro Y la verdad es que está súper súper guay No sé si se apreciará pero tiene el traje en color lila metalizado y la verdad que me parece una pasada Y está así, claro cabreada de un chis porque lleva al Venom dentro La verdad es que había visto bastantes a Funkos de la edición Venom Maestro con el Venom dentro y este es mi primero y me parece súper guay El otro que me gustaría conseguir es el de Lobezno que lo tenemos por aquí ¿Se ve en la cámara? ¿Se ve en la cámara? Sí La verdad es que todas las cajas de dentro estaban súper bien cuidadas así que os animo a que si os gustan los Funkos y algún día veis una Ultimate Unboxing Box os animéis a comprarla porque está todo muy bien puesto dentro de manera que nada se estropea La caja de Marvel Marvel no era era 50 Marvel 50 otras cosas Estoy muy contenta con el resultado de la caja misteriosa de Funko Pop de Marvel ¡Ya la viene mi favorita! Como me llevo una desilusión y ahora sea mitad Disney mitad cualquier otra cosa la decepción va a ser importante porque Marvel vale me gusta Marvel pero Disney ya sabéis que es mi pasión o sea con Disney no se juega Marvel es de Disney ahora también pero bueno ya entendéis lo que quiero decir ¡Ay! espero no llevarme de decepción espero no llevarme de decepción voy a empezar por el chiquitico también y os lo voy a enseñar a vosotros primero ¿se ve? ¿os gusta? ¡Ay! ¡A mí sí me gusta! ¡Ay! ¡Mira! pero si es de Mickey es uno de estos Funko Mini que tiene un llaverito y es de Minnie ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay! de Minnie y es de Mickey ¡Es monísimo! ¡Ay! pone que es de el 90 aniversario de Mickey y se le ha ido un poco la brocha ahí en la ceja pero... pero bueno no importa ¡Ay! me he metido otra vez la mano estoy nerviosa ¿eh? estoy nerviosa ahora antes que he sacado el Mr. y Minnie ¿no? venga voy a sacar el Mr. y Minnie parece que sigue la misma mecánica he sacado el chiquitico ahora vamos a poner el Mr. y Minnie voy a enseñarles a ustedes ¡Ay! ¡Pero por favor! ¡Mira qué cookie! aquí en primera plana tenemos a Jack y a Sally que no me digáis que no son lo más tierno que hayáis podido ver es que mirad hasta boogie boogie que es lo más asqueroso que os podéis encontrar en la vida es súper tierno aquí tenemos todos los que nos pueden salir y voy a proceder a abrirla ¡Ay! pero es que son súper tiernos no sé si lo he dicho antes pero obviamente es de pesadilla antes de Navidad que a mí me da la emoción de que son bonísimos y ya no sé ni lo que digo ni lo que no nada que lo vais a ver vosotros antes también no me gusta esto es una decepción muy grande ¿vale? o sea con todos los personajes que me gustan que hay aquí me tiene que tocar este Mickey Farzo pues me he llevado una decepción bastante grande porque es que me gusta más este las reglas de la caja anterior deben quedar dos cosas dentro así es que voy a seguir este evidentemente es un pet os lo enseño primero a vosotros para que lo veáis y ahora voy a proceder a verlo yo a la one a la two y a la three ¡Ay! Vanellope está súper guay me encanta me encanta Vanellope la verdad es que me parece la verdad es que soy muy fan de Vanellope me parece súper graciosa me encanta que tenga los sprinkles en la cabeza me parece muy cookie me parece muy muy cookie y ahora suscríbete viene el gordo viene el final esta sí que ha cumplido que es de Disney teníamos el Mystery Mini de Besadía antes de Navidad el llaverito de Mickey el pez de Vanellope así es que espero que el funko gordo también sea de Disney ¿qué será? no lo sabemos estoy nerviosa estoy nerviosa ¿lo veis? ¿lo veis? ¿lo veis? yo no lo veo yo no lo veo ¿os gusta? ¿os gusta? me va a gustar me va a gustar se me va a gustar se me va a gustar ay, 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 ay que es abu me cago en la madre que los parió es abu y es precioso y mirad esto eso no es precioso Funko esto está muy mal esto está muy mal ¿recordáis lo que os he dicho con la caja azul? que iba muy seguro pues eliminadlo de vuestra mente eliminadlo de vuestra mente es que no es que me da mucha rabia que vengan con las cajas rajadas o con las cajas reventadas yo no sé lo que hace la gente con los funkos yo no lo entiendo tratemos de correr un tubido velo aunque el ojo no para de irseme hacia la raja ¿eh? pero abu abu es lo más cookie que te pueden echar a la cara me encanta me parece monísimo y no tenía a abu ni tengo a ningún personaje de Aladín todavía ¡espérate! 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 que la raja esa no era lo peor ¿la veis? ¿la veis? ya me encabreo ya me encabreo ay pero es que miro a abu y parece que se me pasa un poco porque es que es muy tierno pero no no se me pasa así es que nada lo dicho no se os ocurra comprar una ultimate box no se os ocurra comprar una ultimate unboxing box porque para llevaros esta decepción es una decepción pues hoy despido el vídeo un poco triste esto o sea no sabéis el tiempo que llevo esperando para abrir esas cajas que las tengo ahí en la habitación mirándome ellas me miraban yo las miraba y no podía abrirlas ahí llevan un mes y pico y ahora que que la abro con toda la ilusión y me encuentro esto hashtag todos con abu hashtag me cago hasta luego bueno chicos esto ha sido todo por hoy la verdad que cierro el vídeo con un mal sabor de boca dejadme en los comentarios que ha sido lo que más os ha gustado de todo lo que me ha tocado en las mystery boxes también dejadme en los comentarios que haríais vosotros con un funko con la caja reventada como esta no olvidéis suscribiros a mi canal un besito adiós